Vamos a entrar amigos al cinema, al Extreme Cinemas, que el cual es el último que sigue operando aquí en México, casi original a como era cuando fue un multicinema, así se ve por dentro. El boleto cuesta 45 pesos, aquí hay algunas películas diferentes y así se ve por dentro, vean, se ve, ah, ahí están las salas amigos, para que vean como son, como se veían las puertas de las salas, aquí, sala 2 y sala 3, la sala 1 desconozco donde se encuentre, la neta no la veo, ah, ahí está, la sala 1 está aquí, así se ve su interior, para que se chequen amigos, de hecho la función empezaba a las 2 y ya son las 2.22, se nos hizo un poco tarde, pero bueno, así ven, así se va viendo esto, chequense, les digo que esto era un multicinema anteriormente. Vamos ahora a hacer la compra de los boletos, ok.